El departamento que está enaranjado por incidencia es Rocha. Eso es porque supera los 10 casos por 100.000, por eso está en 11. Montevideo estaba en 9, lo recuerdo de memoria, o sea que estamos ahí, en Montevideo. Y el otro caso que está cercano es Soriano y Rivera. Son los lugares donde tenemos un amarillo anaranjado, son Soriano y Rivera, anaranjado Rocha, y amarillo anaranjado se está acercando a Montevideo rápidamente. Son los que tienen más de 100.000 habitantes, más casos por 100.000 habitantes, y están concentrados, focalizados en el Chuy, tienen esa característica, la casi totalidad, excepto tres casos, están todos en el Chuy.